Para algunos realistas, lejos de ser un acto de buena fe, más de 17 sentencias han obligado a la empresa Argos a devolver las tierras que mediante compra masiva y precios irrisorios entregaron campesinos desplazados por la violencia en los Montes de María. El pasado 30 de agosto de 2023, en el corregimiento del Salao y el Carmen de Bolívar, en su discurso, el presidente Gustavo Petro dijo que el gobierno era señalado de querer expropiar tierras, pero en cambio, ni los medios ni los políticos habían señalado de lo mismo a empresas como Argos. No es comprador de buena fe. No es comprador y no lo pudo demostrar ante los jueces. ¿Se aprovecharon de ustedes? Se aprovecharon de nosotros, de la situación de vulnerabilidad que teníamos. Y es que tal como está contemplado en el caso 79 del informe de la Comisión de la Verdad, la región de los Montes de María es un caso representativo del despojo de tierras en Colombia, del que participaron varios actores, desde funcionarios del alto gobierno hasta agentes comunitarios, pasando por una serie de empresas, empresarios, funcionarios como notarios, registradores y asesores e intermediarios, quienes sacaron provecho del abandono de las tierras producto de la violencia. Tras las declaraciones del presidente, la empresa Argos, a través de un comunicado, aseguró ser compradores de buena fe. Sin embargo, en este caso, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en varias sentencias que la buena fe se presume de entrada en cualquier caso. Pero la buena fe, exenta de culpa, debe ser probada. Y en el caso de la cementera, hasta el momento, ésta no ha podido probar su ausencia de culpa ni buena fe. Por el contrario, la justicia ha advertido que no cumplió con la debida diligencia que amerita una multinacional como Argos, sumado a denuncias de presiones de campesinos, tal como lo conoció las noticias el año anterior. La cementera Argos a nosotros nos trató, nos revictimizó como unos falsos reclamantes ante los medios, ante el periódico El Meridiano, Revista Semana, como un cartel de falsos reclamantes. Entonces, ellos nos revictimizaron a todos, si fue cierto, ahí están las pruebas en todos los periódicos, como un clan nos trataron y creo que nunca nosotros nos demandaron ante la Fiscalía solo Dios nos pudo defender porque Argos tiene un bufet de abogados muy grande y nosotros simplemente no teníamos nadie que nos defendiera. Según el analista político Shamel Tahir, en Colombia históricamente han existido élites terratenientes que junto a empresas transnacionales se han disputado los terrenos productivos de Colombia. Hoy, con la reforma agraria impulsada por el gobierno, varios de esos terrenos han logrado ser devueltos a los campesinos. Argos es responsable de usar como las élites terratenientes la violencia paramilitar para apropiarse de esas tierras en Montes de María. Digamos que ahí confluyen dos cosas en esa entrega de tierras. La verdad judicial, que ha avanzado y demostrado que Argos tuvo mala fe en todo este proceso de acaparamiento y la voluntad política del gobierno que quiere, digamos, destrabar estos nudos gordianos de la reforma agraria. Por eso es necesario celebrar esta entrega de tierras y celebrar que se dé en una región que hoy sigue viviendo las múltiples violencias que no hemos resuelto en Colombia. El pasado sábado, en medio de un evento en los Montes de María, el presidente Gustavo Petro confirmó que la cementera entregará más de 3.600 hectáreas y que esta zona será convertida en una reserva campesina. Cabe mencionar que, por orden de la justicia, la cementera Argos ha tenido que restituir un total de 1.300 hectáreas que años antes habían sido vendidas por campesinos desplazados por la violencia. Estas 1.300 hectáreas, según investigadores, corresponden solo a un 20% de las más de 6.600 hectáreas que compró Argos en los Montes de María.